Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D, el primer programa dedicado a hablar de la impresión 3D y todas las disciplinas que rodean a este tema. Así es. ¿Es así, Purita? Una hermosa tarde en Buenos Aires. Vamos a estar en vivo por Facebook Live y por YouTube y después pueden escuchar este programa en Spotify también y en varios lugares más. Así que, bueno, todos sean muy bienvenidos. Tenemos hoy, como siempre, invitados que son los protagonistas de esta industria. En el día de hoy nos acompaña Celeste Guagliano, que se dedica a la capacitación del tema de impresión 3D, fundamental aparte porque le podemos preguntar un montón de cosas hoy. También está con nosotros Sergio Santoni, que también está en un proyecto de investigación para impresión 3D vinculado al arte en la Universidad de Quilmes y nos acompaña también, por supuesto, el señor Filamento, Fernando Purita. Gracias, como siempre, un placer. Bueno, muchas gracias a los tres por estar acá. Gracias a todos los que están ya online, gracias a todos los que están conectándose y pueden mandar sus preguntas para los invitados, para nosotros. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas. Bueno, bienvenidos. Gracias. Bueno, Celeste, vamos a comenzar charlando un poquito con vos. ¿Desde hace cuánto que estás en el tema de impresión 3D? Y yo arranqué en el 2015 con impresión 3D. Me estaba recibiendo de ingeniera. Soy ingeniera en automatización y control industrial. Y literalmente media hora antes de entrar a rendir la tesis, me llama el director de carrera de ingeniería y me dice, acaba de llegar una impresora 3D de la universidad y te anoté para que hagas el curso para manejarla. Y ahí arranqué. O sea, en ese momento yo no entendía nada porque estaba a punto de rendir la tesis y recibirme. Te abrió la puerta y te empujó. Exactamente. Pero bueno, yo ya trabajaba con máquina herramienta. De hecho, mi tesis tenía que ver con la generación de un software para generar código G, el mismo código que se usa con las impresoras. Así que bueno, la verdad me pareció fascinante. Y aparte, bueno, estaba como terminando una etapa educativa para empezar más fuerte la parte laboral y seguir estudiando y arrancar encima con tecnología aditiva. Me pareció... Más oportuno imposible. Tal cual. Era el momento indicado. Bien. Sí, sí, sí. ¿Esto fue en la Universidad de Quilmes? Esto fue en la Universidad de Quilmes. Exactamente. Bien. O sea, que empezaste hace más o menos cuatro años o un poquito más. Sí, exacto. O sea, en 2015 arranqué con... Bueno, capacitándome. Claro. Y en 2016 empecé a dar las capacitaciones. Así que bueno, tenemos acá un... Un capacitado. Un capacitado. Un capacitado. Un de tus alumnos. Exactamente. Bien. Y cómo... Contanos, bueno, cuál es tu trabajo actualmente, en qué capacitas, quiénes son tus alumnos. Bueno, mira, ahora en la parte más fuerte, digamos, estoy en lo que son las capacitaciones de impresión 3D a los docentes de escuela técnica de todo el país. O sea, a mí me llamaron del Instituto Nacional de Educación Tecnológica del INET en el 2017. Claro. Y me pidieron... Sí, van a mandar impresoras a todas las escuelas técnicas. Sí, exactamente. Sí, invitamos al director del INET. Vamos a ver si viene. Ah, buenísimo. Este... Alejandro. Sí, sí, sí. A ver, no sé si le llegó la invitación todavía, pero esperamos que venga a contarnos cuál... Seguro, seguro. Hubo... Creo que son, no sé, se compraron una gran cantidad de... Sí, 5.400. 5.400 máquinas chinas. El momento ha llegado. Que llegue a las escuelas. Sí, sí, tal cual. De hecho, bueno, ya se entregaron en algunas cuantas escuelas. Y bueno, tenemos ya las repercusiones. O sea, hubo mucha gente que se capacitó el año pasado, que todavía no tenían los equipos para trabajar. Y bueno, este año ya les llegaron las máquinas y están arrancando proyectos. O sea, que vos estás vinculado a todo este tema de capacitación. Porque, a ver, convengamos algo. Es como cuando se habla de robótica en todos los colegios. No es cuestión de mandar kit de robótica. No, tal cual. Tampoco es cuestión de mandar impresoras. No, obviamente. O sea, si no hay capacitación... Digamos, está muy lindo para la foto, pero en la práctica después, si no, el kit de robótica va a quedar ahí, la impresora va a quedar ahí tapada porque nadie la sabe usar. Es que en realidad ya venía pasando eso. O sea, ya hubo una entrega de impresoras anteriormente. Claro. Y bueno, las capacitaciones todavía no estaban armadas. Ahí fue cuando entré yo. Y me pasó de gente que vino... O sea, había como una gran división, ¿no? Había escuelas que les llegaron los equipos y los directores agarraron a un docente y dijeron, bueno, vos vas a estar a cargo de esto, fíjate. Claro. Ponete a ver qué es esto. Claro. Y hubo otros que dijeron, no, esto queda guardado en dirección hasta que sepamos de qué se trata. Nadie lo va a tocar para que no lo rompa. Y bueno, durante el año pasado que empezamos a dar capacitaciones presenciales y algunas semivirtuales en Inet, hubo gente que me dijo, ¿puedo traer la máquina para abrirla con vos? Porque la verdad que en la escuela nos da miedo. Claro, claro. Y bueno, pusimos en marcha un montón de equipos desde la capacitación y bueno, y hoy en día me van mandando fotos y videos de las cosas que van haciendo. Por ahí hay que dejarla en manos de los alumnos, que seguramente vale más rápido. No, ojo, también hubo unos cuantos que vinieron y me dijeron, la verdad, vengo a capacitarme porque quiero saber qué están haciendo los chicos. Claro, porque ellos van, hacen, tocan, qué sé yo, sacan cosas y yo no tengo la menor idea de lo que están haciendo. Bien, y a ver, ¿cuál es la capacidad? Pensando en la persona que ahora va a comprar una impresora, que sería el mismo caso de un alumno, de un docente que no tiene idea. Para la persona que no tiene idea. ¿Por dónde se arranca hoy? Si vos le dijeras, a ver, empecemos por acá. Sí. ¿Cuál es el comienzo? Mira, cuando yo, o sea, hay mucha gente que me consulta por ahí también, incluso antes de hacer la compra de un equipo, yo siempre les pregunto lo mismo. Bueno, primero, vos ya sabés lo que querés hacer, o sea, tenés, la compra del equipo va a ser para algo puntual, querés ver de qué se trata, querés ir progresando, porque bueno, también hay que ver uno qué es lo que quiere antes de decidir cuánta plata va a invertir o para qué, ¿no? Por ejemplo, yo tengo seis impresoras, o sea, tengo mi... Sabe bien lo que quiere. ...de máquinas, ¿no? La primera máquina, me compré un kit y me la armé, porque lo que yo quería en ese momento era ver todas las fortalezas y debilidades del equipo para ver qué mejoras le podía llegar a hacer, porque bueno, ya venía padeciendo una impresora que andaba mal, la facultad, así que dije, bueno, me la armo yo. La siguiente impresora ya, la primera fue una tipo Prusa, la siguiente ya fue una máquina más compacta, porque el problema era que había empezado a dar capacitaciones y en el traslado el equipo se descalibraba. Entonces, de repente también ver eso, ¿no? Bueno, la voy a trasladar la máquina, necesito un área de impresión muy grande, voy a hacer cosas chiquitas, voy a usarla para qué, la quiero usar para joyería, necesito algo que tenga buena calidad, la voy a usar para hacer prototipos solamente, bueno, entonces por ahí, con algo que funcione medianamente bien, pero no invirtiendo tanta plata, estoy bien, porque después eso no es que va a ser una pieza final. Yo siempre les digo que, bueno, primero piensen para qué la van a usar y después se ve. Es la pregunta más difícil de contestar. Tal cual, tal cual. Después, bueno, también hay gente que por ahí lo que quiere primero es ver de qué se trata. Exacto. Y también hay como muchos mitos alrededor de la impresión 3D, ¿no? Como, por ejemplo, mucha gente viene y me dice, bueno, pero esto es caro, porque los equipos son caros, porque el filamento, porque no se consiguen cosas acá. Empiezan con la guardia arriba, siempre sospechan que todo es caro. Tal cual, claro, claro. O que no se van a conseguir repuestos o que gasta mucha luz. También. Todos te dicen eso. Es un mito el tema de la luz. Ay, el 90% son mitos. Sí, es que en realidad, a ver, la fuente de la impresora es una fuente de PC. Por eso, no consume más que una PC. No consume más que una PC de escritorio. Claro. Y no sé si la PC consume más, con el monitor y todo. Y depende, porque, por ejemplo, de las impresoras que tengo yo, 3 no tienen base calefaccionada. Entonces ahí ya tenés muchísimo menos gasto. Por eso, en una impresora con cama consume. Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, de repente ver bien cuáles son las características que necesitan, ¿no? Y bueno, siempre les digo lo mismo. Tampoco es necesario ya saber diseñar cuando vas a arrancar, porque tenés muchísimo al alcance de la mano en un repositorio. Pero también, si no sabés diseñar, te perdés de un montón de cosas. Te puede invitar. Te puede invitar a diseñar. La realidad es que la mayoría de la gente que se compra impresora empieza imprimiendo cosas de internet y después, obviamente, le pica el bichito y aprende a diseñar. Porque necesita algo y dice, no puede ser. Y hace así. Se remandan y se tira. Claro, claro. Pero bueno, primero se sacaron las ganas de ver cómo funcionaba. Sí, aunque sea usar Tinkercad. Sí, sí. Que para cosas, la vez pasada tenía que colgar un pizarrón. Y me armé los soportecitos para colgar el pizarrón y no tuve que ir a la... Súper práctico. Es verdad. Yo aparte un domingo en tu casa. Y una tontería, sí, que, a ver, es una pieza bastante geométrica, muy simple. Las ferreterías la están pasando mal con el Tinkercad y la impresora 3D. Estoy arruinando la economía del barrio. Sí, 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 tal cual. Bueno, es una transformación más. Pequeña, pero muy útil. Sí, ni hablar. Me ha salvado mi la impresora 3D los fines de semana. Claro. Sí, totalmente. También para repuestos. Claro. De la gente que capacité, hubo muchos que me dijeron, yo me imprimí el repuesto para el microondas, que me dijeron, no, mirá esto, no sé cómo explicarlo. El plastiquito no está. Vi muchos, vi muchos trebolitos en el centro del eje del plato del microondas. Sí, sí, el centro para el plato del microondas. Guarda como repostero que vi muchos en 3D. Sí, ni hablar. Ajá. No afecta el microondas por el tipo de, digamos, de dispositivo que es. No afecta negativamente, como si vos dijeras, bueno, en el microondas no puedo meter metal adentro. Es un plástico. El plástico no le hace nada de nada. No va a estar en contacto con el delito. No lo va a derretir, no va a salir olor. No pasa nada. Ajá. No le ataca. Exactamente. Bien. Bueno, yo quiero que en un ratito me recomiendes qué impresora comprar para arrancar, según el uso que le voy a dar, supongo, ¿no? O sea, que me hagas un poquito de recomendaciones que le pueden servir a muchas personas que nos están viendo. Y vamos a conversar ahora con Sergio Santoni, que está vinculado a temas del arte, ¿no? O sea, impresión 3D, vinculados a cuestiones... Sí, en realidad yo soy alumno de la Licenciatura en Música y Tecnología de la Universidad de Quilmes. Ajá. Y ahí tenemos un proyecto de investigación que son desarrollos tecnológicos aplicados al arte. Ajá. Dentro de ese proyecto, a mí se me ocurrió, después de hacer el curso que dictó Celeste, se me ocurrió que hacía falta una cabeza para hacer grabaciones de cómo escucha una persona. Ajá. Porque yo necesitaba hacer una medición de unos tapones y estas cabezas existen comercialmente, pero salen más o menos 10 mil dólares. Au. ¿Cómo, cómo? Claro, yo tenía unos taponcitos que me habían traído de afuera. ¿Taponcitos de qué? Para los oídos. Sí. Que era para ensayar, porque yo soy músico. Ajá. Y que decían que filtraban ciertas frecuencias. Y quería hacer una medición de eso, a ver si era verdad o no. Pregunté en la universidad y no teníamos este tipo de cabezas para poder hacer la medición. Sí. Y bueno, justo estaba haciendo el curso con Celeste, terminé el curso y le dije, quiero imprimir una cabeza, así. Nuevamente, a remunerse. Y bueno, hablamos con la gente de música, hablamos con ella y nos permitieron imprimir esto, que llevó bastante tiempo de uso de la impresora. Tiene más o menos 90 horas. Está armadita, a ver el peso. 90 horas. Ajá. Con dos impresoras se hizo. Claro. ¿Tiene algo de electrónica, algo adentro o es todo plástico? Adentro lo único que tiene, cables. Sí. Y tiene dos micrófonos en los oídos. O sea que todos estos peces son plásticos. Sí. 90 horas cómodos, toma. Es mucho trabajo, sí. Muy buena duda. Aparte tiene dos tipos de plástico, porque es todo pelea, salvo las orejas que son flexibles. Claro. Más realistas. La idea es, de este tipo de cabezas, que sea lo más realista posible, lo más parecido a una cabeza humana posible. Sí. Y eso hace un proceso de filtrado, que es el mismo filtrado que hace nuestra cabeza, para determinar la localización de la fuente del sonido. Con eso solo, grabando con esto, podemos tener un sonido envolvente, digamos. La técnica se llama binauralidad. Grabación binaural. Es una técnica que no es nueva, es una técnica bastante vieja, se usa desde los 80. Sí. Pero que no es muy difundida. Y que solo funciona si el oyente escucha con auriculares. Claro. Para tener el efecto, como si estuvieras escuchando en el lugar, sería donde se produce la fuente, o sea... Claro. Porque, ¿qué pasa? Si yo reproduzco una grabación binaural en parlantes, nuestro cerebro y nuestros oídos van a hacer ese mismo filtrado otra vez. Y van a tratar de localizar la fuente de vuelta. Ajá. Entonces se produce un proceso de cancelamiento. Bien. Y para este proyecto usaron impresión 3D. Sí. Está toda impresión 3D. Que si hubieras querido hacer el mismo proyecto sin impresora 3D, hubiera sido... Sí, tenía que comprar una afuera. Una cabeza de 10.000 dólares. Sí. ¡Locura total! Claro. Y acá gastaste, no sé... El costo del filamento... El filamento y un poquito... Sí, tiene unos micrófonos muy hogareños. Pero el efecto se da. Tengo los audios grabados y el efecto se da, por suerte. La idea después es conseguir los micrófonos profesionales y hacer una comparación entre una cabeza profesional y esta misma con micrófonos profesionales. Mira que bien. Bueno, ¿y en qué otras cosas están trabajando con impresión 3D vinculado, no sé, a música, arte en general? Sí, el año pasado, por ejemplo, nosotros allá tenemos un concurso de innovación. Y un compañero, Fernando Mastrazo, hizo un micrófono que se puede controlar a distancia. Y todas las piezas de eso lleva servos y todas las piezas están impresas en 3D en el prototipo. Claro. La idea de él era que él es sonidista, él pone los micrófonos, se sienta el músico, le corren los micrófonos. Y por ahí está solo en la consola y tiene que ir desde la consola hasta adelante a acomodar de vuelta el micrófono. Bueno, él lo que hizo fue eso y logró hacer una app para movilizar eso. ¿Te puede interesar, Claudio? Espectacular. Sí, la verdad es que acá somos consumidores, siempre estamos necesitando algo e inventar alguna cosa nueva o que nos resuelva algún problema, así que todo es bienvenido. Purita, ¿qué es esa caja que trajo para regalarme ahí? No, no es para regalarte a vos. Ah, qué lástima. No es para el público. Cuénteme, cuénteme, ¿para qué es? Esto yo lo anuncié el viernes pasado, iba a estar de serie el simplex. ¿Quiere levantarlo? Muéstralo a los que nos están viendo en vivo. Acá está. Sí. Si habla el micrófono lo van a escuchar, además de verlo, mire. No, por ahora ven. Sí. Ahí está. Bien. Bueno, ¿y qué es eso? Este es el flexible de fácil uso. Sí. Ajá. ¿Me lo presta para verlo? Sí. ¿Qué es un flexible de fácil uso? Lo que facilita es el tránsito por todo el canal de la impresora de abastecimiento. Si hay Bowden, por el Jotén. Sí. También se lo puede bautizar como un semiflexible porque en realidad la capa exterior es más rígida. Para que lo puedan morder bien los engranajes de tracción de la impresora. Para que no se enriede cuando se imprime muy rápido, que pasa con los flexibles. Sí. Se hace un nudo en sí mismo, se empieza a armar galletas, básicamente. Y... A ver si entendí bien. Esto es... Decís que es más... Más... Más fácil de tirar, de traccionar, lo de llevar. Claro. Sí. Ajá. A la vez lo traduce también en una impresión semiflexible o semirrígida, depende de cómo la quieras ver. Depende de cómo sea la pieza. Sí. Y es muy interesante. Yo, ¿para qué lo usaría? Para esas piezas que hago en PLA, ABS o PETG. Que sé que a la tercera de cambio se va a caer al piso y se va a romper o va a tener un trabajo que... ¿Sí? Antes tenías que recurrir a nylon para una prestación así y tenías que tener más arremangado. Sí, sí. Era un proyecto más técnico. Otro tipo de equipo también. Este te acerca un poquito al mundo de lo técnico, el mundo de lo recreativo, del flexible y aplicaciones generalistas que se aguanten más impacto, golpes, rozamientos. Bien. Yo, por ejemplo, no tengo una impresora con cama caliente. Bien. ¿Podría usarlo? Esto te acerca a esa prestación o una impresora con cama ambiente, fría. Ajá. Sí, se imprime perfecto. Es más, no está indicado para faccionar cama para abrirlo porque lo vas a sacar el día del arquero. Se pega mucho. ¿Se imprime como un PLA? Se imprime como un PLA, claro. Acercamos, o sea, simplificamos lo máximo posible. Y me va a quedar una pieza, digamos... Te va a quedar una pieza que si la estrujas no va a ser crack como un plástico rígido. Claro, no va a ser duro, va a quedar más blandito. Exacto, va a quedar más maleable. Sí. Sí, las temperaturas son de 210 grados, 205, entre 205 y 220 grados. ¿Y alguna otra característica tendría que configurar para imprimir este SimpliFlex o...? ¿Algo a tener en cuenta? Yo lo que recomiendo es partir con la configuración de PLA. Ajá. Y lo maneje como si estuviera usando PLA. Sí. Me manejo con ese mismo criterio. Podés empezar en 205 grados, 210... Bien. Y a partir de ahí, ver si la velocidad es demasiada. No debería ser el problema. Debería poder ir como PLA. Va a depender mucho del equipo, del extrusor. Claro. La mayor cantidad de usuarios van a ser afortunados de que todo ande al pelo. Todo perfecto. En algún caso, va a haber que aplicar un poco del manual de flex. Bajar un poquito la velocidad. En la retracción, por ejemplo, es útil esto. En un flex común, si retraías mucho... Sí. Chau. Chau. Tenías un problemón. Ajá. O sea, en eso no va a haber problemas. Bueno, y el que se quiera ganar esto, ¿cómo tiene que hacer? Y esto, ya que ganaron el Batman aguasonado... Sí. Ahora vamos por un sorteo de la semana del SimpliFlex. Ajá. Y vamos a hacer un acertijo. Yo en redes sociales hice uno. Sí. Tengo acá el premio para el señor Santoni, que yo me entero que hoy venía el programa y él ayer ganó el premio. Mirá. Sí, una simple pregunta que después de mucho participar la contestó bien el señor. ¿Y cómo van a hacer para participar y ganarse un kilo de SimpliFlex? Un kilo de SimpliFlex. Vamos a hacer una pregunta. ¿Y dónde tiene que contestar la pregunta? Lo hacemos para la gente que está... Los que están en vivo... Los que están en vivo ahora... Si aciertan hasta las... Hasta las 5. 5 menos 5. Si aciertan hasta las 5 menos 5... Sí. Han ganado el premio. ¿Y quién? Porque todos los que contesten bien, ¿cómo hacemos? El primero. El primero que contesta bien... ¿Y quién mira los comentarios? Vamos a hacer así. Para no hacer lío, porque estamos en simultáneo por varios sistemas. Entiendo. Vamos a hacer que esto sea válido para YouTube. O sea que los que están viendo en Facebook y quieran participar del concurso, vayan a ver la transmisión en vivo en YouTube. Si no hay ganador, continúan en el grupo Dominio 3D. Así, claro. Unificamos a los participantes. Bueno. Pero vamos a esperar un poquito. Vamos a darle tiempo a que todos se junten. Claro. Y al final del programa, si les parece, menos 10 más o menos. Ahí está. Hacemos la pregunta. 10 minutos de más. ¿Te parece? Entonces va a ser la pregunta en YouTube. Te lo dejo acá. Para los que están en vivo, son las 4 y 20 de la tarde de este día viernes 19 de julio. Así que menos 10 más o menos hacemos el concurso. Va a tener que responder una pregunta vinculada a... Filamentos. ¿A este filamento? ¿A este filamento? Aplica a este también. Ajá. O sea, a varios filamentos. Sí, a varios filamentos en general. Una pregunta sobre filamentos. Exacto. Sí. El primero que responda. Así que vayan sumándose a YouTube. Ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa. Así les damos tiempo a que todos se vengan para YouTube. Y ya continuamos con más Dominio 3D. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS. Representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Curl 6. 11-4571-9875. Ventas arroba amsarc.com.ar Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilón 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook. Y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Bueno, continuamos aquí en Dominio 3D, conversando con Celeste Guagliano, con Sergio Santoni y con, por supuesto, Fernando Purita. Recuerden que en un ratito estamos haciendo una pregunta. El primero que responde bien, una pregunta sobre filamentos. Se lleva en exclusiva. Un kilo de SimpleFlex. Un kilo de SimpleFlex. Un lanzamiento. Esto ya no está todavía en los negocios, en los comercios. Y se está empezando a ver hoy. Ah, sí. Está empezando a salir a la venta. Podría, si no existe el primero, pasa raspando. Bien. Podemos decir que es una manera de acercar los flexibles a la gente más, digamos... ¿Esto en precio o en cuánto va a estar? Eso va a estar apenas un poco más alto que el flexible común. Medio kilo de flexible está a unos 600 pesos. Y este está a 1.200. Sí, casi igual. Ok. 1.200 el kilo. Sí. ¿Y es más fácil de trabajar? Sí, es más fácil de trabajar. O sea, se lo trata como un PLA, como nos dijiste recién, hace un ratito. Sí, tenés que acercarte al uso de PLA. Tranquilamente se puede usar como PLA. Bien. Bueno, Celeste, ¿qué máquina me compro? Bueno, qué buena pregunta. Depende. ¿Para qué la querés? Y no sé para qué la quiero, pero me interesó esto de la impresión 3D y quiero empezar a jugar. No la necesito para nada en particular. Para empezar a hacer un poco de experiencia y después ver si me sirve. Buenísima. Si imprimo algunos gruts o alguna cosa. Bueno, esa es la siguiente pregunta. Pero la primera pregunta siempre es ¿para qué la querés? La segunda es ¿qué tamaño querés? Porque muchas veces uno dice, sí, quiero una impresora que imprime un metro cúbico. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, date cuenta el tiempo que va a tardar eso, ¿no? Porque esa es otra cosa también. Pero alguno va a decir, prefiero que me sobre y no que me falte. Sí, pero... Y si necesito imprimir algo chiquito, aunque tenga un metro cúbico, voy a imprimir piecitas chiquitas. No sé. Es verdad. No tendría mucho sentido. Pero en realidad, o sea, la realidad es que las máquinas estándar son de 20 centímetros de lado. Ajá. O sea, 200 milímetros. Hay más chicas, hay más grandes. Cuanto más grande, más cara. La mía es de 10 por 10 por 10, por ejemplo. Claro. Bueno, yo tengo una de 8 por 8. Y la de 10 por igualdad me alcanza para un montón de cosas, ¿eh? Sí, sí, tal cual. De lo que necesito, cubro el 90% de las cosas que necesito. Ni hablar. A veces sí digo, uy, qué lástima, ¿no? No tener un poquito más. Un poquito más, pero en general se cumple. Sí, sí, tal cual. Bueno, también está la otra. Uno después con el tiempo va aprendiendo que no solamente es diseñar e imprimir, sino que también se puede llegar a ensamblar. Claro. Entonces, de repente, con un equipo que no es tan voluminoso y que no te salió tan caro para comprarlo o para armarlo, podés hacer algo de un tamaño mucho mayor. Eso también está bueno. Sí. Después, bueno, hay gente que quiere ya la máquina de un metro cúbico con doble cabezal, con multifilamento y qué sé yo cuántas cosas. Pero yo creo que para empezar lo mejor es un tamaño estándar o una por ahí más chiquita con lo básico. O sea, no hacer una gran inversión en un primer momento, sino, salvo que uno ya tenga un trabajo definido, pero si realmente uno la quiere para ver cómo es esto, meterse un poco en el mundo. Para ver si después me compro una más cara. Porque partir con la máquina de 5.000 dólares, no sé si tiene sentido. Sí, no, no sé si. O sea, salvo que tengas mucha plata y no sepas en qué usarla. Claro. Claro. Yo tenés muy claro lo que vas a hacer, que no partimos de esa base en este ejemplo. Claro, tal cual. O sea, si es para ver de qué se trata, sí, con una máquina de tamaño estándar o incluso una más chiquita podés arrancar tranquilamente a empezar a hacer. Porque aparte también partamos de que impresión 3D te genera mucha ansiedad cuando recién arrancas. Claro. Porque el tiempo de fabricación de una pieza es bastante largo. O sea, mucha gente cuando recién arranca viene y me dice, hacen como la comparativa de impresora 3D con la impresora de papel, ¿no? Entonces te dicen, bueno, vengo entonces, instalo los drivers en la computadora y mando imprimir. No. Claro. Ojalá, pero la verdad que no. O sea, tenés que pasar por todo un proceso. O sea, es verdad que se llama impresora 3D, igual que la impresora de papel, pero lo cierto es que es una máquina herramienta. Tenés como todo un proceso de aprendizaje. Así que, bueno, está bueno también empezar con una máquina que no sea tan grande porque así tenés una pieza en un tiempo. Tenés ciclos cortos. Claro, exactamente. En un tiempo menor y por lo menos ya vas viendo tu progreso y vas viendo cómo salen las cosas. Yo tengo una, por ejemplo, de 16 centímetros de lado, que la verdad que funciona súper bien, es tipo cubo, pero empecé con una tipo prusa. Y bueno, con esa máquina aprendí muchísimo porque la armé toda. Aprendí también qué parte, o sea, la armé en 20 horas porque yo soy muy ansiosa. Entonces me llegó un fin de semana que literalmente fui, hice guardia en la puerta del correo para retirarla. Y bueno, estuve las 20 horas de corrido armándola y después estuve, bueno, dos, tres meses hasta que la terminé de calibrar como yo quería. Es la máquina escuela. Exacto, sí, ni hablar. Y bueno, fue, bueno, qué es lo más barato que hay en ese momento. Dije, bueno, lo más barato y que me lo pueda armar yo. Y en ese momento el criterio fue ese. Después, bueno, tuve que emigrar a las cubo por un tema de traslados para que no se me descalibraran tanto, pero depende mucho de cómo uno quiere arrancar. O sea, la realidad es que con una tipo prusa podés arrancar tranquilamente, no haces una gran inversión. ¿De cuánto estamos hablando en plata? Y 20 mil pesos más o menos en un kit. Eso sería el promedio para arrancar con algo, digamos, incluso con futuro. Sí, sí, no es que compras algo que te va a quedar chico, rápido. La verdad que el número no es un cuco. Entre 15 y 30 mil pesos tenés para empezar, pero cómodo, buenos equipos incluso. Lo que sale es un celular. Claro. En definitiva. No es cuco el precio. Sí, sí. Y, Sergio, ¿vos tenés impresora propia o usás en la universidad? No, no. Después de eso me compré mis impresoras y, bueno, tengo mi emprendimiento también de venta de filamentos, impresión 3D. Ajá. Sí, tengo cinco impresoras. Aparte... ¿Te dedicás a dar servicios de impresión? Sí, sí. Ah, me está alcanzando ya. Tienes cinco. Es que acá, una cosa que hemos notado mucho es toda la gente que está, digamos, metida en el tema de impresión 3D ya con cierto, digamos, grado de participación importante, no tiene una impresora ni dos ni tres. Los que se empiezan a meter después dicen, bueno, pero yo necesito... Yo creo que por un lado necesitan más velocidad, digo, de pronto tienen que abrir muchas piezas, decir, bueno, cada impresora imprime una pieza, no estoy haciendo secuencialmente en la misma impresora cada pieza porque tarda un montón. Después yo calculo que también hay un tema de backup, ¿no? Digo, si quiero dar un servicio, se me rompió la máquina, tengo que salir corriendo a ver, sobre todo si estoy comprometido con una entrega, ¿no? Lo que pasa es que es un gran salto de calidad para el que produce piezas en 3D. ¿Le pasa algo a tu única máquina? Entre uno y cero la diferencia es 100%. Claro, claro. Te quedaste afuera. O sea, cuando tenés loso cambia, cuando tenés tres está más cómodo. Es igual, se me rompió una, bueno, porque tengo cuatro que siguen andando, ¿no? Claro, tal cual. Si no es quedarte... Porque mucha gente se compra la impresora pensando en, bueno, ¿y cómo amortizo esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ganar plata con la impresora? Esa es otra pregunta, sí. ¿No? Y la segunda... ¿Cuánto cobro la hora? ¿Cuánto cobro la hora? La hora la hacen todos los días y yo encontré respuestas de lo más variadas. A mí nunca me gustó la idea de cotizar por hora como si fuese un taxi. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Cuál es tu...? No me gustó. Yo creo que depende mucho del tipo de pieza. O sea, depende de quién te llama y qué es lo que estás haciendo. Porque no es lo mismo, qué sé yo, una cajita de Arduino que te la venden en Mercado Libre, que la hace todo el mundo, que una cajita de Arduino que te la pidió una empresa con el logo, con cierta calidad, que por ahí la quieren dos colores. O sea, es muy diferente. Yo voy a hacer una analogía con la música acá para el compañero amigo Santoni. Sí. Es como que te digan, vos estás en un piano y te dicen, tocame feliz cumpleaños. Eso es cotizar por hora. Haceme el gabinete del Arduino, haceme un Groot, haceme un Spinner. Sí. Y después te va a venir un cliente y dice, tocame la novena Sinfonía en Re menor, en el qué sé yo, y no podés cotizar por hora. Claro. Es otra cosa, porque incluso el diseño por ahí lo tenés que iterar, tenés que usar otro material, tenés que sacar dos pre-piezas hasta la pieza final, no podés cobrar toda la hora, vas a cobrar menos. Entonces la hora es un parámetro muy general. Sí, que incluso la hora me parece difícil en algunos casos, porque en la hora no deberías contemplar cualquier error, cualquier parámetro que por ahí usaste equivocadamente. No sé, tendrías que, y yo cuando veo que de pronto ponen, bueno, yo cobro entre, algunos cobran 50 pesos la hora, 50 pesos la hora, pero me parece un regalo. No, está re auto, esa tarifa no existe más. Pero hay algunos que dicen, pero viste que en los grupos, uno pregunta y un montón responde. Y algunos dicen, bueno, entre 50 y 150 pesos la hora, y es verdad que el tema de cobrar por hora tiene sus cuestiones. Sí, después está el debate, pero imprimo lento, pero imprimo rápido, imprimo con buena calidad, con baja calidad, y ahora empieza a desdibujarse. Es complicado. Sí, aparte depende mucho de con qué material, para qué es la pieza, qué sé yo. Yo acá tengo, por ejemplo, una pieza de Meteor, y bueno, es con un material especial de alto impacto, el diseño. Me mostrará la cámara para los que nos están viendo en vivo. Acá tenemos, acá, ¿no? Tenés esa y tenés aquellas de allá, mirá. Bueno, este está sin cara, y acá está la cabeza de Hugo Orlando. Ah, Gati, claro. Ahí se llega a ver, hubiéramos hecho una encuesta, a ver quién era. Quién acertaba. A ver quién acertaba. Los muy jóvenes, no. Tal cual. No, a mí me han dicho, es Nadal. Bueno, sí. No, es un futbolista, o sea, medio, como que no. Bueno, y también fue un encargo de una persona, que es un argentino que vive en otro país, y quería armarse su Meteor, y bueno, y era todo el desafío de ver con qué material, cómo lo imprimíamos, quién me lo diseñaba, porque yo de repente hago diseño mecánico. ¿Solo de las piezas, o quería hacer todo el Meteor entero? Él hizo todo el Meteor, y le faltaban las figuras. Y las figuras las quería personalizadas con el equipo histórico de Boca contra el resto del mundo. Lindo trabajo, lindo proyecto ese. Este, y bueno, y ahí hubo que empezar a investigar materiales, la orientación de impresión, porque no era lo mismo imprimirlo parado ante el golpe, que imprimirlo acostado. Después también ver con este material cómo hacer los tratamientos posteriores, para que no se descascare la pieza, para que quede lo más linda posible. O sea, todo un trabajo. Y bueno, ahí no vas a cobrar lo mismo que con un grupo, por ejemplo. ¿En qué material lo imprimiste? Con Bone, que es un material de alto impacto de Smart Fill. Pero está me lo gatió, ¿ver? Pero está me lo gatió. Ya le dijiste material de alto impacto y ya le... Sí, igual yo te digo que reprobaría con el Simpliflex, ¿eh? Claro, acá hay un ejemplo que podría aplicarse, porque si no le mezquinas sin fil a esto, va a tirar a quedar rígido y ante los golpes va a aguantar. Bueno, las orejas estas tienen 20% y están bastante duras. ¿20% de infil? Sí. Y bueno, el Simpliflex no se hubiese venido bien, porque estas tardaron 15 horas cada una. Claro. Porque teníamos que imprimirlo a 20 milímetros por segundo. Sí, lindo trabajo ese oído y oreja. Bien, y se pregunto, ¿por qué a 20 milímetros por segundo? ¿Por qué no a 50, 60? No, por los problemas que tiene el Flex, que él comentaba. La retracción se empezaba a enrular en el extrusor y ese tipo de cosas. El Flex común tradicional es bastante difícil. Tuvimos como tres o cuatro intentos fallidos de orejas. Claro, es lo mismo que trasladar algo flexible a producción. Viste que hay pequeñas producciones. Sí, sí. Ya hay granjitas que trabajan en un determinado producto. Es complicadísimo repetir una pieza correcta en Flex. Hay impresores de mucha pericia que saben cómo usar Flex. Pero tenés que estar pendiente de tu impresión, analizar las velocidades según la pieza que vas a hacer. Y si vos después tenés que repetir un producto semiflexible en pequeña serie, se complica. ¿Volviendo al Metegol, ya está terminado o está todavía...? No, está en proceso todavía. Estábamos con las primeras pruebas, estamos trabajando desde febrero con este video. Con el Metegol. Con el Metegol, sí, sí, sí. Pero eso es para una empresa, para un usuario. No, es para un particular. Para un fanático, para uno que tiene... Exactamente. ¿Y después qué van a hacer? ¿Lo van a pintar los muñequitos, supongo? Sí, sí, la realidad los diseños me los hizo una persona que se dedica a eso. Y yo estoy haciendo las impresiones y después otro muchacho es el pintado. Claro. Porque bueno, yo primero que no tengo tiempo y segundo que no soy del arte. Claro, claro. O para poderte pintar. Así que me puede llegar a quedar cualquier cosa. Un bango. Bueno, el pintado lo estaba haciendo Facu, que vino la semana pasada. Ah, sí, que vino. Ah, sí, acá. Bueno, y los diseños los hizo Juaco. Que también estuvo, Juaco. Claro, también estuvo. En el 3D nos conocemos todos. Sí, somos pocos y nos conocemos mucho. El Facundo está tomando clase de modelado, creo que con Juaco, que lo conoció por el programa, que se enteró acá en el domingo 3D de lo que hacía. Ahí se ha roto el círculo. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, y está terminando el curso conmigo también. Así que de diseño paramétrico. Todavía es muy chico este ambiente. No, a mí me gusta, voy a aprovechar para tirarle un centro a Juaco. A Juaco, por los que no lo ubiquen, es el de Macri Gato. Sí, se hizo famoso por él. Es el que va a las marchas a vender Macri Gato. Hizo Cristina, pero se ve que vende mejor el otro. El Macri Gato. Entonces, ¿cómo replica personajes argentinos en modelado, en piezas para imprimir? Hay muy poca gente que tiene esa habilidad. Sacándolo de la anécdota de Macri, Cristina. Le pedís a Hugo Orlando Gatti, te lo vas. Le pedís, no sé, todos los días. Y vi que está haciendo a través de los grupos modelados en vivo. Sí, sí. Como que ponen la cámara, la computadora. Muy didáctico. Y va modelando en vivo. Me parece muy... No, aparte explica muy bien. Yo estoy también haciendo un curso con él ahora, a mi ritmo. Sí, sí, sí. Voy despacio, pero la verdad que... Me parece un chico súper valioso. Muy, sí. Que por ahí cuando vino acá, algunos dijeron, ¿a quién llevás? A uno que hace Macri Gato cuando ten las marchas. No, tiene un talento. Pero es mucho más que eso. No, no, la verdad que tiene... Es mucho más. Porque aparte te explica de una forma que parece fácil, no es claramente, no lo es. No, pero es talentoso. Pero te explica de una forma que no, porque fíjate que para hacer acá esta parte tenés que ponerte de esta forma y la verdad que... Y saber explicar, y vos si das clases, yo he dado clases mucho tiempo también, no es sencillo. Uno puede saber un montón, pero saber transmitirlo... Sí, pero transmitirlo es la parte difícil. Es la parte del docente, ¿no? Del profesor, que sin duda es más complicado. Bien. Bueno, entonces me compro una máquina con 20.000 pesos. Por eso ya tengo la máquina. ¿Estás de acuerdo, Sergio, con la apreciación? Estamos bien, más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí me pidió consejo a mí también. Para la primera. No, igual... Ahora tiene su emprendimiento, ya tiene su impresora. Ahora competimos a ver qué tiene más máquinas. Nunca le pregunten a Celeste si no se compra una máquina porque ella le va a decir, cómpratela. Obvio. ¿Y por qué alguien no se la compraría? Claro. Esa es la misma pregunta que hago yo. Pero ella empezó así. ¿Qué dije yo? Le abrieron la puerta y la empujaron. Andá, tú. Bueno, bueno. Bueno, Sergio una vez me preguntó, ¿me compro o no me compro? ¿Comprá? Dije yo. Y me dijo, ¿y qué se me ibas a decir que no? ¿Por qué te diría que no? Claro. Claro. Por ahí me iba a decir que no. Bueno. Así que compró. No, no, ella te empuja. Tratar con Celeste es meterte en este mundo. Es como le hicieron a ella, es verdad. Pero es que es así. Y ella empuja a gente. De todos los cursos en los que yo estoy, siempre hay por lo menos dos personas que compran impresora. Sí. Y sí. Bueno, ¿y cuáles serían tus recomendaciones? Yo ya tengo la impresora. Sí. Quiero empezar a imprimir. No tengo mucha idea de nada, que es como todos empezamos alguna vez que no teníamos idea de nada. Y empezamos a ver parámetros, cosas. ¿Cuáles te parece que son, hablándole un poco al que está recién arrancando o está por arrancar, los parámetros que tengo que tener en cuenta a la hora de imprimir? ¿Sí? Esta sería como la clase número 1, 0, 0 de impresión 3D. ¿A qué le tengo que prestar atención? Clase 0 primero. Elegir un software que sea amigable para empezar a configurar la impresión. ¿Cuál es tu recomendación? Yo te voy a recomendar Cura, lo posible la última versión, porque está como muy enfocado a hacer esta relación entre impresión de papel e impresión 3D. O sea, tenés literalmente parámetros que son imprimir en tipo borrador, modo normal o modo óptimo. Entonces, de repente, ya tocando pocos parámetros, no te mareas y podés obtener impresiones decentes. Es la tarea de la interfaz. Tal cual, tal cual. Entonces, como que... El problema es que ya al Cura le empezás a habilitar todo, te mareás porque no entendés nada. Bueno, si buscás, encontrás. Tenés millones de cosas, tenés millones de cosas para tocar. Pero de repente, en el modo sencillo, es como que... Y en el modo sencillo, ¿cuáles son las cinco cosas que uno, para decir, mira, ¿pero va a ser el cubito de demo o el robotito? Sí, sí. Sí, el robotito que viene con el última y con Cura, justamente. Para ser el robotito, ¿cuáles son los cinco parámetros que tengo que tener en cuenta? Bueno, los cinco parámetros que son los que te vienen ahí para configurar son, primero que nada, la altura de capa. Porque, bueno, cuando yo estoy haciendo una impresión 3D, lo que voy a estar haciendo es cortando, digamos, en fetas una pieza y se van a ir sumando planos uno sobre otro hasta generar la tridimensionalidad. Claro. Entonces, bueno, la altura de capa sería en cuántas fetas voy a cortar ese cubito, por ejemplo, que quiero imprimir. Cuanto más finitas sean las capas, o sea, cuanto más fetas, por así decirlo, mejor calidad de terminación va a tener la pieza, pero a la vez me va a tardar más tiempo. Claro. Entonces, ahí tengo, bueno, un compromiso de, bueno, ¿qué quiero? ¿Que salga mejor o que tarde menos? Ahí, ¿la forma de la pieza influye? Sí, exactamente. No es lo mismo. Si yo voy a imprimir un cubo, de repente ponerle, no sé, un décimo de milímetro de altura de capa o tres décimos de milímetro, es prácticamente lo mismo. Ahora, si yo estoy imprimiendo una esfera, cuanto más grueso voy a ver el escalonado. O sea, cuanto más gruesa sea la capa. Porque lo que estoy haciendo es como discretizando, digamos, como que tenía algo que era analógico, como pasar de un disco de vinilo a un cine. El efecto DPI, pero en impresión 3D. Es como darle DPI a una imagen, pero... Claro. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, uno de los factores, ese es el primero, digamos, que uno toca siempre es altura de capa. Después, bueno, porcentaje de relleno, que la realidad es que con un 20% de relleno, o sea, no hace falta que la pieza sea totalmente sólida. Es un error común, le quieren poner un montón. Claro, con un 20% de relleno la pieza ya es funcional. Entonces, no hace falta. No se va a hundir, no sé, va a estar sostenida. Y voy a ahorrar tiempo y material. Y material, exactamente. Exactamente. Después, bueno, otro tema es que, ¿para qué la quiero? O sea, rellena, ¿no? Si yo la quisiera 100% rellena, ¿en qué casos lo podría llegar a hacer? A lo mejor hay un tema con la permeabilidad. Mucha gente dice, bueno, pero si yo me quiero hacer un mate o me quiero hacer, no sé, un vaso o algo así que le voy a poner líquido. Primero, bueno, dependiendo qué es. Por ejemplo, si voy a hacer un florero, hay tratamientos que le puedo hacer después a la pieza. Entonces, por ejemplo, le puedo hacer un baño de vidrio líquido. Y en ese caso... ¿Cómo se hace un baño de vidrio líquido? Es algo que te venden en la artística, que son dos componentes. Es una resina que vos lo mezclás y es como si fuera un epoxi. Entonces, lo mezclás, sumergís la pieza en eso y te queda como con un baño transparente. Y te impermeabiliza. Este tapón que tengo acá en la mano se usa para unas piezas, se usa en un laboratorio de biotecnología y le hacen el tratamiento con vidrio líquido porque trabaja con un líquido a presión. Entonces, para que no empiece a faltar para todos lados, le hacen directamente el tratamiento. ¿Cómo se pide como vidrio líquido en la artística? Sí, se pide en la artística como vidrio líquido. Y eso, ¿se mezclan los dos? Se mezclan los dos componentes. Los dos componentes. Y, bueno, hay que hacer rápido, digamos, porque se solidifica. O sea que, y no poner de más porque voy a derrochar mucho material, ¿no? En este caso, porque lo que no usé se tira. Lo que no usé, claro. Porque queda solidificado en él. Exactamente. Y decís que directamente lo sumerjo. Claro, lo sumergís. No es que lo pintás con un pincel. Lo podés pintar, pero en realidad, como tiene que ser algo rápido, preferible sumergir. Depende la pieza, ¿no? Depende el tamaño también. Claro. Tiene que estar preparado para que te sobre todo lo que... Claro, claro. Igual no es algo que sea tan caro. Qué mal que calculé. Tiene que justificarse la aplicación, como el tapón. Claro, tal cual. Esto, bueno, este tapón lo traían también de Estados Unidos. No era exactamente así. Esta está adaptada a los conectores que ellos precisaban. Y el tapón de afuera salía, no sé, como que se diga cada tapón salía a 50 dólares y les duraba nada. Y ahora los hacen entretener. Sí, y aparte hacen al tamaño que se les da la gana. Claro. Entonces, optimizaron un montón. Pero bueno, entonces, altura de capa, el relleno. Después, bueno, si la pieza necesita unos soportes, hay una opción automática. Porque mucha gente también tiene esto, ¿no? De, bueno, ¿y qué hago? ¿Tengo que diseñarle los apoyos? No, no. El mismo cura... Te lo calcula. ...dónde tienen que ir. Exacto. Para mí es un tema, el tema de los soportes, y para muchos es una pesadilla, sobre todo... Sacarlos. Sacarlos. Y no destruir la pieza en el momento que... Yo he roto piezas, simplemente porque no pude despegar bien el soporte. Sí, ahí viene la habilidad manual. Creo que el soporte, y es un tema que alguna vez tocamos acá, da para un curso aparte. Eso me parece que es para hablar una hora del tema soporte. Pero bueno, algún consejo rápido de... Y soporte, porque aparte, en el cura hay montones de configuraciones para el soporte. Sí, en realidad yo siempre lo que digo para el que recién está arrancando, es tilda la opción automática, por lo general te hace soportes cuando el ángulo es mayor a 45 grados. Sí. Si no, no te los hace. También tiene que ver con el espesor de capa. Cuanto más finita la capa, menos soportes te hace la pieza también. Menos huele. Te hace el cálculo. Claro. Y después, bueno, lo que es adherencia, que esa sí es la parte fundamental. O sea, ¿cuál es la parte que te puede volver loco y con la que no podés hacer nada si te falla, es la adherencia de la pieza a la base? Claro. Así que ahí sí, es como lo que más tenés que tener en cuenta es eso. Tener bien calibrado todo. Tener bien calibrada la altura de la base y fijarte. Si no tenés cama caliente, bueno, de repente ponerle un... Que igual yo con el fijador lo que suelo recomendar es, bueno, si le vas a poner fijador, que a la máquina se le saque el vidrio. Claro, para no rociar la máquina, pobre. Porque después tenés que empezar a limpiar todo el fijador y lubricar de vuelta. Entonces, en lo posible que la base sea removible si le vas a echar el famoso roby. ¿Cuál sería el criterio para fijar la velocidad de la impresión? Porque uno diría lo más rápido posible. Claro. En realidad eso tiene mucho que ver con el equipo y con la firmeza del equipo. O sea, es un parámetro... ¿A qué llamamos firmeza? ¿Qué es la firmeza? Que el equipo no se te tambalee, digamos. Claro, exactamente. Que no camine por la mesa. ¿Por qué va a caminar el equipo por la mesa? Sí, porque dependiendo cómo es el equipo... O sea, hay que ver la construcción de la máquina. Cuanto más robusta sea la máquina, mejor. O sea, si es tipo cubo, de repente le vas a poder dar más velocidad que si es tipo prusa. Pero a la vez, robusta y liviana. Claro, porque si no tenés mucha inercia. Claro, porque si no tenés mucha inercia. Desaceleración, desaceleración. De repente una delta va a tener mejor velocidad que una cartesiana. Porque el cabezal está suspendido por tres puntos. Flota. Y por lo general son tipo Bowden. O sea, que no le estás sumando el peso del cabezal. Perdón, el peso del motor al cabezal. Entonces tenés mucha más velocidad que en una cartesiana. Pero bueno, también tenés otros temas. Igual hay una linealidad. Sí. Velocidad, calidad casi siempre va de la mano. Tal cual. Siempre hay un promedio. Si vos querés excesiva calidad, bueno, vas a tener que sacrificar. Baja la velocidad. Claro. ¿Y la velocidad tiene que ver con la forma de lo que estoy imprimiendo también? Más o menos, no tanto con la forma. Si tengo muchas curvas, no puedo hacer la toda velocidad. Con el tipo de material que estés usando. Ahí sí. Pero yo uso PLA y tengo que hacer algo que tiene, no sé, muchas curvas. Imagínate una flor, por ejemplo. Sí. No, pero... La puedo hacer a cualquier velocidad y no me afectaría. No se miría como un auto que se va de la pista porque va demasiado rápido y... Claro, sí, no, no, te entiendo. No, o sea, no tiene tanto que ver con la forma. Tiene que ver con el tipo de material, o sea, como hablábamos hoy, un flexible no es lo mismo que un material más rígido. Tiene que ver con eso y después, bueno, con el equipo en sí. O sea, no es lo mismo, no sé, una máquina que tiene varilla roscada común que una que tiene acme o usillo. O sea, ya eso te hace que vibre menos la máquina, entonces la calidad de terminación va a ser mejor a más velocidad. Puedo hablar de la varilla todo el día, así que no entremos en... Cada tema es un mundo acá, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. ¿Vos te pelearías mucho con los defensores de la varilla ferretera? No, yo tuve máquina de varilla ferretera, de hecho, una de las cosas que más me gusta hacer a mí en mi trabajo, yo manejo un centro de mecanizado, es hacer roscas. Ahí está, ahí está. Entonces, tengo como... me encanta todo el tema de varilla y eso, pero sí, o sea, dedico un momento especial en mis clases a hablar de la varilla roscada. Vamos a tener que tratar el tema hardware en un dominio 3D. Hablar solo de los fierros. Sí, sí, sí. Y cuál es, para simplemente pasar por arriba el tema, la importancia de la varilla. Puede ser que yo me compre una máquina afuera y diga, me compré una máquina, pero después le puse varillas, no sé qué, como quien le pone al auto algo fuera de lo que venía. Sí, totalmente. Le cambié las cubiertas y le puse perfil uva. Claro, exactamente. Sí, sí, ni hablar. Es totalmente así. O sea, pensá que cuando yo me compré la primera máquina, me vino con varilla ferretera y las varillas estaban torcidas. Ajá. Entonces, ya el hecho de que la varilla estaba torcida hacía que me conduciera el movimiento de la varilla en toda la máquina. Entonces, se me iba desfasando. Después tenés el tractor número uno, que está mal que la varilla ferretera esté doblada. Pero tu debate sería, la máquina va por un eje liso, una varilla lisa de 8 milímetros por más torcida que esté la varilla roscada. Sí, igual, la varilla lisa de 8 milímetros de China tenía hasta dos décimas de diferencia. Venía mal, venía bastante mal. Ya venía mal de la varilla. Claro, tuve que cambiarle las varillas lisas, cambiarle las varillas roscadas y así todo. Descubrí un fenómeno que estuve meses, porque esto fue en 2016, que se llamaba Z-Woggle, que hoy es muy conocido. Y claro, de repente tenía el paso de la varilla copiado en la pieza. Sí, te lo trasladas, te guste o no te lo trasladas. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser si yo tengo acá una guía lineal, una varilla lisa con un rulemán axial? Es un ruidito que le trasladas. No te está torciendo la varilla lisa, es un ruido de la vibración. No, no, te hace una vibración y te conduce, y tenía que ver con un acople rígido que tenía entre el tornillo y la tuerca. Y bueno, todo eso repercute mucho en la calidad de terminación de la pieza. Sí, para darte un ejemplo, máquinas que las apoyás sobre patas de goma te cambia la calidad de la pieza. Porque empieza a resonar de otra manera. Es lo mismo que el acople flexible versus el rígido. No va el rígido. El flexible te armoniza la vibración. Pues ya que hablaste de flexible, faltan 10 minutos para que termine el programa. No, menos, faltan 5 minutos. Vamos a hacer el sorteo de este kilo, entre todos los que están online, en YouTube. Sí, tienen que entrar a YouTube, lo buscan como YouTube de dominio digital. A ver, yo les voy a pegar acá a todos los que están en este momento en Facebook para que se pasen por un ratito a YouTube, si es que quieren participar de este kilo de filamento Simple Flex, que los trajo aquí Fernando Purita. Ahí les pegué a todos los que están en Facebook para que se arrimen y si quieren participar. Vamos a hacer una pregunta. El primero que responde bien, se lleva este kilo de flex, que va a quedar acá en la radio para que vengan a buscar. Digo, para la gente que vive en Noruega y lo está viendo. Queda acá. Queda acá en la radio. Tiene que venir a buscar acá en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires. A las 5, si no hay ganador, continúan el grupo Dominio 3D. Yo creo que sí. Yo creo que algún ganador tiene que haber. Puede ser. Entonces, preparen, no sé, Google si quieren, por las dudas, para los que no estén tan seguros porque es una pregunta sobre filamentos, que algún conocimiento hay que tener. Estamos todos acá. Bueno, vamos a, entonces, vamos con la pregunta. El primero, acá pregunta si pueden participar todos. Todos pueden participar, pero lo tienen que retirar acá en la radio, en la estación Malagro del Sub-TV. Exacto. Sí. Le digo para que tengan idea. Pues, bueno, yo vivo, no sé, la estepa, se retira acá. Bueno, vamos con la pregunta. Aquí del señor Filamento. Nombraste a Batman y a Guasón. Bueno, vamos a hacer el acertijo ahora. El acertijo de purista. Vamos a ver. A ver, esto es a nivel promedio. Es arbitrario el valor, pero es un valor promedio para filamentar. Se trata de hablar de filamentos. Sí. Tengo filamento blanco, negro, rojo, azul. ¿Qué porcentaje de pigmento del total del plástico, qué porcentaje es pigmento? El que le da color. El que le da color. Al filamento. O sea, si tengo 100% de plástico, en realidad tengo menos. Bueno, entonces, ¿qué porcentaje de pigmento tiene el filamento? Cualquier filamento. Por las líneas generales. Por las líneas generales. A ver, el primero que responde bien. Un saludo a la gente de México. Lo siento mucho. Ahí van. Bueno, van tirando así. Dejen de tirar. Bueno, están tirando números. La respuesta está en el papel de Claudio. Acá está la respuesta. No la vamos a mostrar. Bueno, veo que la dispersión demuestra que no tienen ni idea. Ya van a acertar. Pero hay uno que acertó. ¿Viste? Que Fercho Bahía, que puso 3%. Así que 3%. Fercho, si sos de Bahía, tenés que venir a buscarlo acá en la estación Malaria del Subte. Coordinar la forma que se envíe. Pero bueno, ahí es el que acertó. En caso de que no venga, volvemos a hacer otro concurso. Hacemos. Porque ya vimos el resultado. Está tirando cualquier cosa. 80%. Yo decía eso. O van a tardar 10 minutos o alguno va a dar un número. Va a mirar un número. Ahora, por supuesto, Fercho Bahía va a decir. No, yo sabía. Esperemos que imprima 3D. Que es el 3%. Así que bueno, es el ganador. Que lo aproveche. Bien, bueno. En tu caso, Sergio, si te quieren encontrar, si quieren saber más sobre lo que haces, sobre tu trabajo, tu empresa, tu emprendimiento, algún dato que quieras darnos de... Sí, tengo mi página que es 3D City Quilmes. 3D City Quilmes. Sí, tiene mi Facebook. Hoy a la noche voy a subir un audio con una grabación de esta cabeza. Así que lo pueden escuchar ahí y pueden tener esa experiencia. Necesitan tener auriculares, lo único. Claro. Bien. Bueno, mandanos también el audio. Así lo publicamos después en el Facebook. Dale, perfecto. Bueno, tenemos Facebook. Los programas tienen un grupo de Facebook, que es Dominio 3D. Lo buscan en Facebook, lo van a encontrar ahí. Aparece como un subgrupo dentro de la página de Dominio Digital, que es el otro programa que hacemos, que lo estamos empezando en cinco minutos. Correcto. ¿Qué hizo, Purita? ¿Por qué lo sacó de ahí? Estoy haciendo desear el premio. Nada más de malo que soy. ¿Por qué lo sacó? ¿Ganador Fer Bahía? Fer Bahía, sí. Bien. Felicitaciones. Es el que acertó. Yo creo que acertó, no sé. Así que bueno. Celeste, Sergio, Fernando, bueno, muchísimas gracias. El tema es amplísimo. Me gustaría que vengas en algún otro momento que puedas para seguir hablando de cómo arrancar con todo esto. Porque hay mucha gente que está empezando y estas son cosas por ahí. Muy básicas para algunos, pero siempre, en esto hay mucho autodidacta. Creo que todos, yo aprendí probando y me faltan mil cosas. Siempre algo, siempre alguna cosita, uno aunque sepa, rescata. No, siempre se rescata algo. Yo siempre aprendo en los cursos también. Mira, mucha gente te tira algún tip y decís, ah, mira. Sí, o de las preguntas mismas de los alumnos. Sí, sí, tal cual. Porque capaz que le responde otro y vos decís, ah, mira, eso no lo sabía. Así que acá para eso hacemos Dominio 3D, para aprender un poco entre todos. Muchas gracias a los tres por haber estado acá, a ustedes por haber estado del otro lado. Y en cinco minutos estamos empezando una nueva emisión de Dominio Digital. Ese programa que venimos haciendo desde el siglo pasado. Nos vemos. Chau. Hasta luego.